Ya tienen desde que eran las minas que existían más de 100 años y no que se extraña la adrenalina de que las otras se cayeran en cualquier momento. La escalera. Ya terminada la primera y segunda parte. Wow. Que hermoso. Que hermoso. Que hermoso. Cuanto se demora uno. Que hermoso. 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 Esta parte está sencilla. Porque. La escalera va recargada. A la pared. Osea va inclinada. Entonces. No es cansado. La antigua escalera. Va por un lado. La dejaron para. Recuerdo tal vez. Que hermoso. Que hermoso. Y la segunda parte. Esta en un lado. Ahí esta. La antigua. La nueva. Aquí esta un poco complicado. Porque. Aquí. Ya no esta recargada. La pared. No esta inclinada. Osea esta. Esta. Pues derecho. No esta paralela. Entonces. Si. Si tienen. Vértigo. De preferencia. Que tengan. Un poquito. De fuerza. En los brazos. Porque. Pudiera. Ser cansado. Miren. Esta hacia arriba. Entonces. Hay que. Usar fuerza. Para subir. Cargar su peso. Entonces. Vamos a subirla. Y. Ahorita. Vamos a ver. Una vista. Muy padre. Que es la ventaja. Que la escalera. Esta de este lado. Da una vista. Muy chida. Hacia. El. Cañón. Miren. Subirse. Y. Cargar el peso. La escalera. Se va para atrás. Entonces. Uno. Quede inclinado. Les tiene que tratar. De pegar. Lo más que se puede. De la escalera. El pecho. Pegar el pecho. Y subir. Como les mencionaba. Aquí a la mitad. Del camino. Aquí abajo. Uy. Aquí abajo. Ahí abajo meus ástiles. Lo más que a lado. No. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahora abajo. Ahí abajo. Te tengo que ir. ¡Suscríbete! Aquí ya se vuelve a recargar a la pared, así que se vuelve fácil Solo es un pedazo que está inclinado, un poco difícil Tal vez, si no practican o hacen ejercicio para los brazos Y llegamos Y así es como quedaron las escaleras La segunda parte, las escaleras nuevas Y de aquí se continúa la ruta del minero ¡Qué hermoso! Pues solamente era para mostrar esta nueva instalación Sin miedo, sin miedo ¡Vámonos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 Cuando traje gente, bueno amigos ¡Eba todo se va a caer! ¡Tengo miedo! Se paniquearon Ya tienen desde que eran, las minas existían Más de 100 años y nunca se cayeron Pero bueno, ya están las nuevas Están muy chidas Segunda parte, recuerden que Aquí está fácil porque está inclinada, recargada La pared, está inclinada la pared, pero aquí la pared Está, pues, vertical Entonces Si tienen que tener fuerza en los brazos, al menos Este pedacito de aquí Este pedacito, y luego ya se vuelve a recargar la pared Entonces Hagan ejercicio Hagan artijas Si no se van a cansar y si tienen vértigo Se van a caer No queremos eso, bueno, chao